... Semana negra en el hospital de Segovia con 17 fallecimientos por COVID-19 entre lunes y viernes. Hoy se han notificado cuatro muertes más en el complejo asistencial. Además sigue aumentando el número de personas ingresadas por coronavirus, con 124 pacientes en las plantas y 13 en la UCI. También ha sido necesario el traslado de tres pacientes a otros hospitales, dos al edificio Rondilla de Valladolid y uno al hospital de Burgos. La incidencia del COVID-19 en nuestra provincia sigue creciendo, con 203 casos más positivos en las últimas 24 horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este informativo también vamos a escuchar a la alcaldesa de Segovia que pide a la Junta de Castilla y León que comunique a las entidades locales las medidas que quiera implantar por escrito. Queremos que se nos comuniquen por escrito a los ayuntamientos y mejor si es a través del BOCIL. Es decir, lo que queremos es que la Junta gobierne, que esa es su responsabilidad y su competencia, y nos marque directrices claras. En el pabellón Pedro Delgado y en sus inmediaciones, se prepara ya todo el dispositivo para el cribado masivo que comienza mañana en la capital. El ayuntamiento ha incrementado y reforzado el servicio de autobuses durante el fin de semana. Aumentó en un 20% la siniestralidad en las carreteras de nuestra provincia durante el pasado año. En total, 10 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico durante 2020 en nuestras carreteras. Dos fallecidos más que durante 2019, en un incremento que se produce en un año en el que la movilidad ha estado reducida. La provincia de Segovia se encuentra en alerta naranja por fuertes rachas de viento que podrían superar los 110 kilómetros por hora. En la capital, el ayuntamiento ha cerrado los parques de la ciudad y pide a la población no pasar por zonas arboladas. Y en el tiempo de deporte, los detalles de las citas deportivas más destacadas de cara al fin de semana. La segoviana, con todos los test de antígenos negativos, prepara ya el partido del domingo en la Albuera ante el Bupolsa. El próximo miércoles disputará uno de los partidos que tiene aplazados. El Tribunal Administrativo del Deporte ha fallado a favor del UNAMI después de haber sido sancionado por no disputar el primer encuentro de liga ante Villacañas cuando no se hacían test y las segovianas se negaron a jugar sin mascarillas. Cuatro fallecidos más en 24 horas en el Hospital de Segovia en una semana negra con 17 muertes por COVID en el complejo asistencial entre lunes y viernes. En el hospital hay además 124 pacientes ingresados en planta y 13 en la unidad de cuidados intensivos y se ha trasladado a dos pacientes al Hospital Rondilla de Valladolid y uno al de Burgos. La incidencia del coronavirus continúa con 203 casos nuevos en las últimas 24 horas con una cifra total de 12.384 desde que se inició la pandemia en marzo. Se sigue batiendo récords en el número de brotes activos con 343 y 1.663 casos vinculados. El Ayuntamiento de Segovia está incrementando el trabajo a turnos y el teletrabajo a la vista de la evolución de la pandemia en la ciudad. De momento no se contempla el cierre de centros culturales o cambios en actos institucionales tal y como ayer recomendaba el vicepresidente de la Junta. La alcaldesa pide al Gobierno autonómico que sea claro y que dicte medidas a través del Boletín Oficial de Castilla y León. Queremos que se nos comuniquen por escrito a los ayuntamientos y mejor si es a través del BOCIL. Es decir, lo que queremos es que la Junta gobierne, que esa es su responsabilidad y su competencia, y nos marque directrices claras porque lo que está en el BOCIL salvaguarda muchas cosas. La suspensión de un contrato unilateralmente por un ayuntamiento supone costes para las arcas municipales y, por tanto, para todos los ciudadanos. Si esa suspensión aparece publicada en el BOCIL, estamos en otra situación. La petición del vicepresidente de la Junta para que no sumemos a la rebelión ciudadana y nos autoconfinemos parece que es bien recibida en la calle. Los segovianos con los que hemos hablado están de acuerdo en que es necesario evitar salir y se muestran críticos con la falta de medidas por parte del Gobierno central. Sería la actitud más responsable, entiendo yo, si queremos frenar esto que está claro que lleva a un ritmo desbocado. Ya que el Gobierno no nos lo autoriza, somos lo suficientemente ya adultos y mayores para saber que eso sería lo más conveniente. Me parece perfecto, yo todo lo que me digan lo piso hacer porque es lo mejor en estas circunstancias. Tampoco hay mucho más que hacer fuera. Pues a mí me parece bien que nos autoconfinemos, pero esta gente tendrá que trabajar y el que quiera salir que salga. Yo tampoco estoy de acuerdo en que el Gobierno central no quiera participar en lo que tenemos encima de la pandemia y si hay que confinarse, pues habrá que confinarse. Ante todo la salud, digo yo, vamos. En el pabellón Pedro Delgado se prepara ya el dispositivo necesario para el cribado poblacional que se va a desarrollar en la capital a partir de mañana. La entrada se realizará por la puerta que da la carretera de la granja y se habilitará una zona de aparcamiento. Al cribado están citados los ciudadanos empadronados en el término municipal de Segovia con tarjeta sanitaria en alguno de los tres centros de salud. Se han establecido franjas horarias por apellidos. El sábado desde la A hasta Diez Gómez. El domingo de Diez González a Hernán Gómez. El lunes de Hernán Sanz a Marañón. El martes de Marazuela a Prados. Y el miércoles de Prat hasta la Z. La entrada al Pedro Delgado se realizará por la puerta que da a la carretera de la granja y habrá un acceso específico para personas con movilidad reducida, discapacidad y dependientes. Policía local se encargará de regular el tráfico y se habilitará una zona de aparcamiento junto a los campos de fútbol Mariano Chocolate. Además, bomberos y protección civil se encargarán de la desinfección de las zonas previstas para el cribado. Se desplegará una carpa de apoyo logístico y se contará también con la colaboración de Cruz Roja. Recuerden acudir con el DNI, la tarjeta sanitaria y no olvidar la mascarilla y guardar la distancia de seguridad. El Ayuntamiento reforzará durante sábado y domingo el servicio de autobuses urbanos que llevan al pabellón Pedro Delgado. La línea 4, la circular, operará como un día laborable con cinco vehículos y las frecuencias habituales desde las 8 y 35 con salida en la carretera de Soria y las 8.45 en el hospital por la mañana. Los últimos servicios saldrán a las 7.35 y 7 de la tarde respectivamente. Y la línea 5, la de Nueva Segovia, se reforzará con un vehículo adicional, con lo que la ruta tendrá una frecuencia de 20 minutos. Sanidad completó ayer por la tarde el cribado poblacional en la zona básica de salud de Cuellar. Se han realizado 4.052 pruebas y se han detectado 76 casos positivos. El cribado se ha llevado a cabo a lo largo de dos jornadas. En la primera, el miércoles, se detectaron 42 contagios y en la segunda, ayer, otros 34. Las pruebas se realizaron ante la alta incidencia del virus, la baja trazabilidad y la tendencia creciente. El municipio de Cuellar registra 3.412 casos por 100.000 habitantes en 14 días y 2.180 en una semana. Y casi 2.000 segovianos están convocados al cribado que se ha programado en la localidad abulense de Arevalo y que se llevará a cabo en su frontón municipal. Son vecinos de nueve localidades de nuestra provincia que, sin embargo, pertenecen a esa zona básica de salud de Ávila. El domingo 24 deberán acudir de 4 a 5 de la tarde los de Codorniz, Martín Muñoz de las Posadas y Montuenga y de 5 a 6 los de Martín Muñoz de la Dehesa. El lunes 25 llegará el turno de los vecinos de Don Hierro, Montejo de Arevalo, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega y Tolocirio. En este caso, las pruebas se realizarán de 4 a 5 de la tarde. Desde hoy, la Junta cierra todos sus centros culturales ante el avance de la tercera ola de la pandemia. La Biblioteca de Segovia deja de prestar servicio presencial y tan solo ofrece el préstamo a demanda de los libros solicitados previamente, bien por teléfono, bien mediante el formulario establecido que se puede completar a través de Internet. El cierre afecta también en Segovia al Archivo Histórico Provincial y al Museo Provincial que seguirán prestando con normalidad los servicios digitales. También hoy han cerrado sus puertas los cines Arte 7 por responsabilidad ante la situación de transmisión del virus. Podemos presenta en el Ayuntamiento de Segovia una moción para pedir nuevas medidas de apoyo urgente a los sectores afectados por las últimas restricciones debido a la tercera ola. Una petición dirigida al Consistorio, pero también a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España. Podemos pide medidas urgentes para que los sectores más afectados sobrevivan a la crisis y puedan afrontar el escenario que encontrarán después de la pandemia. Al Ayuntamiento de Segovia le solicitan que movilice un millón de euros entre lo no gastado el año pasado en ayudas y lo ya comprometido en su acuerdo de presupuestos para este y que las ayudas sean accesibles y funcionen. Que no veamos lo que hemos visto, por ejemplo, con las ayudas de la hostelería sin terraza que se han quedado sin gastar porque no han sido diseñadas de una forma accesible y práctica. A la Junta, que es la que fija las restricciones, que ponga en marcha un plan de rescate ambicioso. Para todas aquellas actividades afectadas, para los gimnasios, para la hostelería, para el comercio, para los eventos y también para la cultura. Y al Gobierno de España. Avanzar ahora mismo una normativa mucho más eficaz que las medidas que avanzó en el mes de diciembre para suspender los alquileres y el pago de suministros para todos aquellos establecimientos que estén cerrados. Y que permita suspensiones parciales para los negocios que trabajan a medio gas. Esto no va de colores políticos, esto va de colaborar entre todos para que entre todas las administraciones haya ayudas, pero ayudas de verdad. Y además reclaman que el ingreso vital mínimo llegue a todos los que lo necesiten. La crecida del río Eresma el pasado mes de diciembre ocasionó importantes daños en Segovia. Uno de los más significativos en los alrededores de la Casa de la Moneda, donde se vino abajo un muro de 25 metros. El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado esta mañana las obras en la zona. Natalia Fernández nos amplía los detalles. Hoy ya han comenzado las obras para subsanar todos los daños que ocasionó la crecida del río Eresma el pasado 11 y 12 de noviembre y que afectó sobre todo a esta zona y a ese muro de más de 25 metros que se vio completamente derrumbado. Ahora se está trabajando con un camión y con excavadoras durante toda la mañana para intentar quitar todos los escombros y posteriormente poder llevar a cabo su recuperación. Fue una de las zonas más afectadas por esa crecida en esta zona que une San Marcos-Lafuencísla con la Alameda del Parral. Para ello se ha cortado la zona durante toda la mañana y está previsto que en estas obras de recuperación el Ayuntamiento invierta 27.000 euros. En un vaciado, el vaciado del muro que se ha venido abajo, para posteriormente bajar por debajo del lecho del cauce, echar o añadir unas cuantas piedras grandes a tipo mampostería, piedras de mampostos irregulares rondes, a continuación echar un acabado de hormigón y ya resubir el muro. Diez personas perdieron la vida en accidentes de tráfico durante el pasado año en las carreteras de Segovia. La mortalidad ha aumentado un 20% respecto a 2019 cuando se contabilizaron ocho fallecidos. Todo ello a pesar de que la movilidad ha sido menor debido a la pandemia. La subdelgada ha insistido hoy en que este año viene con importantes cambios en la normativa, entre otros, penalizar como infracción grave el llevar dispositivos de detección de radares aunque vayan apagados, y la pérdida de seis puntos de carnet al utilizar el móvil mientras conducimos. Durante 2020 perdieron la vida en accidentes de tráfico diez personas en nuestra provincia, todos ellos en carreteras convencionales, y eso a pesar de la disminución de la cifra de siniestros. Un notable incremento respecto a los fallecidos en vías interurbanas, en estas vías, durante el año 2019. Tienen mucho que ver con la falta de uso de dispositivos de retención. Cifras malas, además, teniendo en cuenta la reducción de la movilidad por la pandemia. La mayoría de los accidentes mortales se produjeron por la mañana y fueron salidas de vía y colisiones. Se observa un descenso en los siniestros mortales que afectan a los usuarios vulnerables, es decir, motoristas, ciclistas o peatones. Un año en el que se llevaron a cabo 12 campañas de control, con 44 denuncias por circular sin ITV, 318 sanciones por sobrepasar la velocidad de la vía, 266 positivos por alcoholemia y 145 por conducción bajo los efectos de las drogas. En materia de control de drogas se realizaron 431 pruebas con un resultado de 145 positivos, es decir, el 33,64. Para este 2021, desde la subdelegación se advierte, hay cambios importantes en las normas. Usar el móvil al volante supone la pérdida de seis puntos en lugar de tres, cuatro en caso de circular sin cinturón y ya no se podrá rebasar en 20 kilómetros la velocidad de la vía para adelantar. Madrugada complicada por el viento. En la capital se han registrado rachas de 103 kilómetros por hora poco después de las seis y media de la mañana. La situación ha sido parecida en la provincia, donde ha habido muchos puntos en los que los vientos han sobrepasado los 90 kilómetros por hora. Motivo por el que estamos en aviso naranja hoy, que se va a prolongar durante todo el fin de semana para estos días, esta advertencia baja a nivel amarillo. Laura Hernández. Hasta este mediodía, el 112 ha registrado 11 llamadas alertando de los efectos del viento en nuestra provincia. Eso sí, por el momento no hay que lamentar incidentes relevantes. El Ayuntamiento de la capital ha decidido cerrar parques y jardines y recomienda no transitar por zonas arboladas. Además, se recomienda no transitar cerca de muros ni edificios que puedan estar en ruinas y fijar todos aquellos elementos de nuestra vivienda que den al exterior. Una situación que se hace extensiva al resto de la provincia y durante todo el fin de semana, porque las alertas por fuertes rachas de viento permanecerán activas, al menos hasta el domingo. Los equipos de emergencia de la comunidad han efectuado más de un centenar de rescates en montaña durante el pasado año. La pandemia también ha marcado estos operativos que trabajan en situaciones de riesgo y en lugares de acceso muy difícil. Se la juegan cada día desde el aire. Nuestra labor es la de ir y atenderlos y sacarlos del sitio lo antes posible y de la mejor manera posible. El grupo de rescate de montaña de Castilla y León, creado en 2007, efectuó 53 intervenciones el año pasado. Todas empiezan así. Sí, dime. En apenas cinco minutos, los cuatro miembros están ya en el helicóptero, preparados para salir desde Alcazarén, en Valladolid. Durante el ferry, como denominan al trayecto, reciben información precisa para el rescate, como este de ayer mismo en Matavenero, León. El 112 coordina las operaciones. Han sido 120 en montaña durante el año pasado, incluyendo las de la Guardia Civil. Menos que otros años y en meses no habituales. El boom que ha habido a zonas de naturaleza y demás. Proliferan los aficionados temerarios. Sí que parece que, bueno, a veces la gente no está lo suficientemente preparada o equipada. Mover un helicóptero como este con sus cuatro integrantes supone un coste de más de 2.000 euros a la hora. Los operativos pueden alargarse hasta 10 horas. No se ha cobrado ningún rescate pese a las negligencias. El ADN ha confirmado casi al 100% la vinculación familiar entre los restos de Eugenio Insúa, una alianza matrimonial, y el ADN de su hija Rosa María, tras los hallazgos en la exhumación de una fosa en el cementerio de El Espinar. Este resultado avala científicamente que Insúa fue enterrado en esta fosa sin nombre. Una noticia que pone fin a la larga lucha de su familia, que durante décadas investigó y sostuvo que sus restos se encontraban en esta zona del cementerio espinariego, junto a los de al menos otras 15 personas. Rosa María, que hoy cumple 85 años, podrá enterrar los restos de su padre junto a los de su madre, Irene Serrano. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenzó la exhumación el pasado 1 de septiembre y unos días más tarde encontraron una alianza con la fecha del matrimonio de Eugenio e Irene en junio de 1931. Dar vida a los pueblos es apoyar a la mujer rural. Bajo esta premisa nace la Red de Igualdad de Mujer Rural. Este proyecto surge de la mano de las Consejerías de Familia y Agricultura y las principales asociaciones de mujeres rurales. Entre otros objetivos, trabajarán para apoyar los proyectos de vida y empleo en condiciones de igualdad y contribuir así al desarrollo del mundo local. El Teatro Juan Bravo acoge mañana la representación de Tito Andrónico. Es una de las primeras tragedias de William Shakespeare. Ambientada en los últimos años del Imperio Romano, narra la historia de un personaje ficticio que regresa de la contienda con los godos buscando la paz. Al Juan Bravo llega versionada por Nando López y dirigida por Antonio Castro a través del Teatro del Noctámbulo. La Segoviana suspende los entrenamientos de las categorías inferiores hasta el 1 de febrero, pero el primer equipo ha vuelto a los entrenamientos sin los jugadores aislados y con test negativos en el resto de la plantilla. Por lo tanto, el domingo se disputará el partido en la Albuera ante el Bupolsa. El encuentro aplazado ante la Cebrereña será el miércoles 3 de febrero. La Segoviana respira aliviada después de que la plantilla haya superado sin positivos una nueva sesión de test. Inmediatamente el equipo ha vuelto a los entrenamientos sin los jugadores que se encuentran aislados en sus domicilios. Llevamos toda la semana cruzando los dedos en que el paso de los test nos arrojara un resultado positivo, entendiendo por positivo que no tenemos ningún positivo por COVID. Afortunadamente la plantilla está prácticamente a disposición de Manu. Hemos reanudado los entrenamientos hoy y el viernes y sábado también haremos sesión preparatoria para el domingo afrontar con máximas garantías el partido contra Bupolsa. El Club Azulgrana ha recibido el visto bueno para disputar el partido del domingo en la Albuera ante el Bupolsa. Bueno, no sé si cumplen las garantías, pero es lo que quedaba. Es decir, que el mejor escenario posible que manejábamos, pedimos autorización a las autoridades sanitarias, a nuestro propio médico del club, para seguir los protocolos estrictamente en cuanto a garantías sanitarias. Y no había otra forma de hacerlo. La verdad que las premuras del calendario nos obligan a que no podemos concentrar todavía más a partidos aplazados. Y sí que era verdad que era ocuciante el poder disputarlo, siempre y cuando se respetara, como decía, que es la primera prioridad la salud de jugadores nuestros y los que nos visitan. La Segoviana tiene tres partidos aplazados. El primero se ha fijado para el miércoles 3 de febrero a las 6 de la tarde ante la Cebrereña. De esa forma, los aficionados podrán asistir al encuentro sin saltarse el toque de queda. El Tribunal Administrativo del Deporte ha fallado a favor del UNAMI, después de haber sido sancionado por no disputar el primer partido de liga ante el Villacañas. En aquel momento no se hacía antes y el equipo segoviano se negó a jugar sin mascarilla. Ahora se le quitan los puntos que les restaron para sancionarles y tendrán que encontrar una fecha para disputar ese encuentro. El UNAMI ha recibido en las últimas horas la sentencia favorable del Tribunal Administrativo del Deporte sobre la sanción impuesta por no disputar el primer partido de liga ante el Villacañas. El equipo segoviano se negó a jugar sin test y sin mascarilla. Es un documento en el que justifican nuestros argumentos en el hecho de que acordábamos que iba contra las normas que supuestamente ellos pusieron a posterior y el tema de los test, el tema de salvaguardar la salud y todo eso nos lo da por bueno, por así decirlo, el TAS. La sentencia implica recuperar los puntos de sanción y volver a jugar el encuentro. Efectivamente, sí que es verdad que lo hemos notado como en un tono de alegría, sinceramente, pues porque se luchó mucho en su momento por ello, se reivindicó mucho y creo que aparte de los puntos y eso es una reivindicación personal y una reivindicación lógica para el club y para la salud de todos. Este fin de semana el UNAMI se ve obligado a cambiar de pabellón el partido ante puertoyano debido al cribado masivo que se realizará en el Pedro Delgado. Sí, lo primero es un pequeño hándicap, el hecho de cambiar de pabellón siempre te supone alguna desventaja o alguna ventaja a priori, todo dependerá del tipo de partido que nos encontremos. El encuentro se disputará finalmente a las 6 de la tarde en el pabellón de San Cristóbal. Con el deporte llegamos al final, gracias como siempre por acompañarnos, les dejamos con la información del tiempo. Cuídense. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas, huele genial. El fin de semana comienza con inestabilidad, nubosidad, lluvias y fuertes vientos, motivo por el que se mantiene activo el aviso amarillo por rachas del suroeste al oeste de hasta 70 kilómetros por hora. Podrá nevar en el amanecer en pueblos del nordeste como Riaza y las temperaturas en este momento estarán entre cero y un grado. En el norte también las temperaturas en el amanecer estarán sobre cero, con brumas y nieblas matinales. Por el día lloverá y las máximas se mantienen próximas a 9 grados, vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Al avanzar hacia el centro de la provincia la situación se espera similar, mínimas sobre cero y temperaturas que durante el día subirán hasta 10 grados. Las mínimas serán ligeramente más altas en el Alfot, en un sábado de cielos muy cubiertos, precipitaciones y vientos. En la falda de la sierra prevalecerán los cielos muy nubosos acompañados de lluvias y fuertes vientos. Podrá helar débilmente en el amanecer y las máximas se quedarán por debajo de 10 grados. Aviso amarillo por fuertes vientos también en la capital, en un sábado de cielos nubosos y lluvias. El domingo seguirán los fuertes vientos, por ello se mantiene el aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También seguirán las lluvias, con un ascenso de las temperaturas nocturnas para el inicio de la próxima semana.